Uy amigos, cada día me estoy haciendo más ese delineado el gato como el culo Ay, sí es cierto que este es un canal family friendly Digo, digo, quiero decir que uy, cada vez me estoy haciendo más esta línea de gato como la colita Hola, hola chicos, bienvenidos a uno más de mis vídeos Este es Kyoko's Awards y el día de hoy les traigo un vídeo sobre un tema que Pues queda la que se suele tocar más bien como poco, por lo menos en este mundillo Sí es un tema muy recurrente en los amantes de la lectura Pero más bien es un tema poco tocado, por lo menos en lo que se trata de YouTube y libros Y es el tema de releer libros Ahora, si ustedes me preguntan mi opinión personal, yo soy de las personas que dicen Uy, sí, releer libros, claro que sí Pero también soy muy consciente que hay personas que no les gusta la idea de releer libros Porque sienten que están desperdiciando el tiempo leyendo historias que ya conocen Siento que pueden usar este tiempo en nuevas historias, en nuevas lecturas Es completamente entendible esa posición porque en parte me toca Pero no la comparto, definitivamente no la comparto Porque yo soy de las personas que sienten que releer libros es una de esas cosas deliciosas Que son mucho más placenteras de lo que uno pensaría que puede llegar a ser Es por eso que el día de hoy les traigo 10 libros que yo releería 100.000 veces Así que sin más ni más, vamos a comenzar Hay muchas razones por las que yo, Kyoko, considero que releer libros es una actividad súper positiva Como por ejemplo cuando tú relees una historia, puedes encontrarle una nueva perspectiva al tema Puedes encontrar detalles que se te pasaron la primera o la segunda vez que lo leíste O puedes tener una experiencia lectora diferente Y ustedes estoy segura que se van a preguntar Kyoko, no te creo porque no te veo releyendo mucho libro Bueno, tienen toda la razón para no creerme Porque es que en realidad yo no releo tantos libros como a mí me gustaría Simplemente porque no me da el tiempo Porque yo bajo este contexto en el que vivo Porque hago videos sobre libros en YouTube Y porque me llegan libros nuevos todos los días Pues obviamente no tengo ese tiempo para andar releyendo libros Aunque a veces sí le saco el tiempo Pero soy completamente consciente que cuando saco ese tiempo para releer libros Me estoy quedando sin material para traerles videos Y yo sé que ustedes no son tan pacientes como me gustaría que fueran Así que como mi tiempo es como tan valioso en ese sentido Sé que los libros que yo releería cien mil veces en mi vida Son libros que son muy valiosos para mí Y no tanto lo valioso Sino que sé que me van a ofrecer muchas cosas interesantes con cada relectura Así que vamos a empezar con estos 10 libros que me releería Diez mil veces, cien mil veces Si pudiera, sacando lo obvio La saga de Canción de Hielo y Fuego Mostrando el ejemplar del libro número uno Que es Juego de Tronos No pienso explanarme mucho en este sentido Simplemente porque de hecho estoy releyendo toda la saga En este momento estamos en Choque de Reyes Y esta saga es una de esas sagas que cumple perfectamente lo que les acabo de decir Que cuando uno relee libros encuentra detalles que tal vez en la primera lectura se perdió Y es que con Juego de Tronos como uno ya tiene un poco más idea de los personajes Especialmente con este que es tan introductorio Pues se puede fijar en otras cosas En otra simbología En otras actuaciones En otros diálogos Comienzas a descubrir cosas que al principio no te diste cuenta Así que obviamente me releería estos libros cien mil veces Especialmente porque estoy esperando que a George se le dé la gana de sacar el resto de la saga Así que obviamente este tenía que estar aquí En esos libros que releería diez mil veces en mi vida Este segundo libro que les voy a mostrar Que yo me vería releyéndolo Me sorprende hasta a mí Porque nada que ver con los libros que a mí me gustan Que son mis libros predilectos Pero yo me veo perfectamente releyendo este libro amigos Conversaciones entre amigos de Salir Ronnie A mí este libro me dejó como De verdad que a mí este libro me dejó muy impactada Nunca pensé o nunca posté Porque me fuese a gustar lo que me gustó Y es que este libro lo que más me gusta Es que siento que es como el reflejo perfecto De las relaciones humanas sentimentales de nuestra generación Es esa contradicción de quiero pero no debo Pero igual lo voy a hacer porque fuck the police Es que la protagonista yo les decía en la reseña En el wrap up donde les hablé de este libro Que siento que me representa un montón Así yo no haya vivido exactamente las mismas cosas que ella vivió Es una cosa maravillosa que demuestra perfectamente Como nuestra generación vive llena de contradicciones Yo creo que no hay nada más fantástico que las relaciones humanas Y este libro me lo veo perfectamente leyéndolo diez mil veces Por esta misma razón Otro libro obvio, obvio que iba a estar aquí Que yo sé que me releería diez mil veces Y ya me lo releí una segunda vez Es aquí mi bebé cien años de soledad Del señor don Gabriel García Márquez Pues es que no sé qué más decir Pues aparte de que yo este libro ya les he hablado un montón de veces Ya les dije que es uno de mis favoritos Que este libro me cambió la vida Yo siento que cien años de soledad Una de sus genialidades Y la razón por la que hizo a Gao ganador de un Nobel Es porque es un libro que tú le encuentras Y le encuentras y le encuentras cosas Y más cosas y más cosas No importa las veces que tú te lo leas Más allá de encontrarle una perspectiva diferente Es una cantidad de detalles Que al principio tú no sientes que tengan algún sentido O que simplemente están ahí por estar Pero no están ahí por estar Para mí cien años de soledad es una de las obras más pensadas Dentro de su incoherencia Coherentes Como que todo tiene sentido Nada está puesto gratuitamente Entonces encontrar cada una de estas cositas Escarbar y escarbar y escarbar Es un placer cuando te gusta este libro Y a mí me encantó Por eso me veo releyéndolo cien mil veces La experiencia siempre va a ser distinta Pero yo creo que la sensación de sorpresa y gratificación Siempre va a ser igual Este siguiente libro que yo me veo releyendo mil veces Que por cierto he releído como mil veces Es El diablo de la botella O El diablo en la botella No, bueno, no me acuerdo No creo que es El diablo en la botella De Robert Louis Stevenson Este es un clásico clásico de los clásicos Para que ustedes más o menos se hagan una idea Este libro fue mi libro favorito Como hasta que cumplí 16 años Fue mi libro que me cambió la vida De hecho uno de los libros que me inspiró A leer y leer y leer Y es un libro al que yo recurro Cada vez que tengo un bloqueo lector Que yo siento que a ver que no es pereza Sino que simplemente no me entran los libros Esta es mi solución Además El diablo en la botella Es un clásico de los clásicos Siento yo que ustedes deberían leérselo Ya Que tengo mucho cariño Y mínimo me lo he releído por ahí unas 7 veces Y como es cortico, ágil, diferente Es uno de esos libros que me permite Recordar por qué fue que yo empecé a leer Mi gusto real por los libros Digamos que mi esencia pues Así que este libro creo que lo voy a releer Hasta que me muera, amigos, probablemente El siguiente libro que yo me veo releyendo 10.000 veces en mi vida Sin ningún problema Es El club de la lucha de Chuck Palahniuk Y para los que son nuevitos en este canal Tal vez no saben que Chuck Palahniuk Es uno de mis autores favoritos Porque me encanta que al man no le importa nada, amigos Él solamente tira a matar y ya Entonces miren a ver cómo recogen los pedazos Este libro más o menos es así Es una angustia social de romper De acabar De acabar con el sueño americano De mostrarnos que la vida es dura, difícil Cruel, desgarradora Este libro es para eso Es como ese libro para decirnos Todos somos ligeramente psicópatas Lo que pasa es que unos afortunadamente somos controlados Y otros infortunadamente no Y la razón por la que yo releería esta obra Es precisamente porque me permite sacar Ese anarquista interior que todo el mundo tiene Sin necesidad de causar algún daño Bendito sea el cielo El final es un final que es digno de releer siempre Es un final muy impactante Y tiene muchos detalles en la trama Muchas vueltas de tuerca que uno al principio no agarra Y cuando ya lo lees una segunda vez Empiezas a entender y a ver como la historia Con otra perspectiva Una perspectiva un poco más profunda Y eso también te lleva a entender un poquito más Como todas las consecuencias de un final como este Me encanta este libro, amigos Me veo releyéndolo 10.000 veces Además de Chocopalaniok, mi autor favorito Pues ya se entiende porque lo quiero releer 10.000 veces Y de semejante anarquía vamos a pasar un libro muy light, amigos Yo me veo perfectamente releyéndome Vampire Academy De hecho, creo que lo voy a releer porque quiero seguir el resto de la saga Y ya casi no me acuerdo de nada de esto Pero dejando esto a un lado Perfectamente me veo releyendo Vampire Academy Porque es un libro muy divertido Esta saga perfectamente te dice Mira, aquí vas a encontrar vampiros de élite Clasismo Una academia tipo rebelde Una protagonista bien perrona Y un profesor que hasta que se come solo de lo bueno Y eso es lo que te promete Y eso es lo que te da No sé si esto quiere sonar feo Pero de todos los libros de vampiros que yo he leído Desde todas las sagas de literatura juvenil que han pasado por mis ojos Para mí está la menos pretenciosa y la que más gusta Vampire Academy es adictivo Me veo perfectamente releyendo las historias y las aventuras de Rose y Dimitri Y he de confesarles que inicialmente este video iban a ser 7 libros Y iba a terminar con este libro que les voy a mostrar Pero cuando saqué este empecé a ver otros y dije También me veo releyendo este y este y este Eran 7 y se fue a 10 y hubieran podido ser más de hecho Es este amigos Este iba a terminar el top de 7 libros que me releería 10 mil veces Y es la lección de August O'Wonder de R.J. Palacio Amigos es que este libro es muy bonito Yo creo que lo que más gusta a él es que me recuerda que tenemos sentimientos Y como dije en su correspondiente Grab Up La razón por la que yo creo que este libro me veo releyéndolo mil veces Es simplemente porque este libro me ayuda a ser mejor persona O no, más bien me ayuda Me recuerda que quiero ser mejor persona Que al fin y al cabo ese debería ser como uno de los objetivos de vivir Mejorar, mejorar especialmente uno como ser humano Es como mi terapia para recordarme que debo mejorar O por lo menos no empeorar amigos Todo el tiempo estuve grabando con la cámara torcida Bueno, la toma quedó torcida hasta ahora El siguiente libro que definitivamente me veo releyendo 10 mil veces es esto Que yo sé que a unos de ustedes no les gusta Pero a mí, a mí este libro me hizo llorar de la alegría Es Aristóteles y antes descubren los secretos del universo de Benjamin Alire Sáenz Miren que es difícil para mí admitir que me gusta releer literatura que no es tan propia de mí Como este libro Este libro es un libro muy pasivo Es un libro con una forma de escritura muy particular que tiene Benjamin Pero me veo perfectamente releyéndolo A ver, como para darles un buen ejemplo Este tipo de escritura de conversaciones entre amigos es un poco más enredada Pero es mucho más mi tipo de lectura Simplemente porque siento que así es como piensa un ser humano Pero por otro lado, el tipo de escritura de Benjamin Alire Sáenz es otra cosa muy diferente Todo está mucho más despacio, mucho más puntual Hay una clara ruptura entre lo que se piensa y en lo que se dice A mí no me molesta en lo absoluto De hecho, se me hace como su firma característica, la firma de Benjamin Pero es un libro que tiene un mensaje tan bonito y sigue siendo un libro que trata las relaciones humanas En este caso, muy particulares De una forma tan sutil, podría decirse que hasta tan poética Que es inevitable que yo no suspire cuando piense en la historia de Aridante ¿Me veo perfectamente releyéndolo? Sí, o sea, si en algún momento me quitaran todas las bibliotecas y me dejaran este libro nomás Yo no tendría ningún problema en releerlo muchas veces Otro libro que también me dio pereza sacar de mi baúl, ¿cómo no? Es Summer Wine Este librito es un libro que yo me leí hace mucho tiempo y que recomendé un montón Porque es un libro que toca el tema de las enfermedades en los niños o en los jóvenes De una forma mucho más real Cosa que Bajo la misma estrella no hace Sin ánimo de hacer comparaciones, ustedes saben que mi mayor problema con Bajo la misma estrella Es que las enfermedades no funcionan así Está demasiado romántico el asunto en Bajo la misma estrella Y yo entiendo que tal vez ese era el objetivo En Summer Wine nos muestran una perspectiva mucho más cruda Una perspectiva mucho más real Y lo curioso es que está dirigido a gente más pequeñita O sea, Summer Wine es un libro para niños Y de una forma muy magistral logra plasmar todas las dificultades de una enfermedad tan pesada Como lo puede ser el cáncer o cualquier otra de este tipo Sin ser cruel, sin ser morboso Es una forma muy real Es un libro que yo siento que me va a cambiar la perspectiva cada vez que lo lea La primera vez lo vi con una perspectiva un poco más ausente Ahorita por cosas de la vida, si yo lo releyera en este momento Sentiría diez mil cosas muy diferentes Y yo estoy segura que en un futuro cuando toda la situación actual que estamos viviendo en mi casa Se supere, lo releeré con una perspectiva de la vida Ojalá muy diferente a la que podría ser actualmente Y vamos a terminar con este último libro Que me veo perfectamente releyéndolo diez mil veces No había pensado en él en un principio Porque siento que las sensaciones que me dejaron fueron muy agridulces Pero yo creo que sí vale la pena releerlo Porque hay diez mil cosas que siento que se me pasaron por alto y que no entendí ¿Dónde están los paraguas de Afonso Cruz? Este libro fue uno de mis favoritos Creo que el año pasado, antepasado, ya no estoy segura No sé qué es lo que tiene este libro No sé cómo explicarlo Es un libro que te inspira Pero al mismo tiempo como que te apachurra Es decir, como que te da esperanzas en la vida Pero al mismo tiempo a la siguiente página como que te aplasta las esperanzas otra vez Es un libro muy raro Es un libro que te deja con sentimientos muy encontrados Pero bueno, básicamente la razón por la que yo me veo releyendo este libro diez mil veces Es porque aún ahora no entiendo muy bien cómo interpretar el final Y creo que es un gran ejercicio tratar de encontrar las razones Encontrarle todo ese subtexto que tiene este libro Básicamente esa es la razón por la que me voy releyéndolo perfectamente Porque siento que no le hice justicia de ninguna forma Y eso ha sido todo amigos por el video del día de hoy Muchísimas gracias por ver hasta el final Déjenme en los comentarios ustedes qué libro releerían cien mil veces sin ningún problema Ya sea porque les gusta, porque les causa morbo Porque lo quieren criticar por las razones que ustedes quieran Yo estaré ya pendiente leyendo todos sus comentarios Porque ustedes saben que a mí me encanta todo su chisme Recuerda dejar la manito arriba, compartir, suscribirte y comentar Y cuando te suscribas por favor no olvides prender la campanita notificaciones Que está al lado del botón de suscripción Para que cuando yo suba un video de YouTube te manden una notificación Y tú estés ahí en primera plana para verlo En la cajita de la descripción de este video van a encontrar todas mis redes sociales Además de mi blog donde están publicadas todas mis reseñas Pásese a Instagram porque ahí está el chisme de primera mano Y a Facebook donde están las friki news del todo el mundo geek Así que por allá los espero Yo por ahora me voy despidiendo dejándoles un beso así ¡Gigante del tamaño! Te la fan amigos que tengo que terminar este video Antes de que suba el señor con mi almuerzo Y nos veremos en otra oportunidad ¡Bye!